Aquí está la lista de los terroristas más buscados por Colombia en los 194 países que cooperan con la Interpol. Son 700 circulares, entre rojas y azules, en las que están principalmente los disidentes de las FARC, guerrilleros del ELN y narcotraficantes. Nuestro periodista Alexander Oyola investigó si las circulares realmente sirven o son, como dicen, un saludo a la bandera. Desde la central de la Interpol se buscan estos prófugos colombianos que huyen por el mundo. Sus delitos, terrorismo y narcotráfico. La notificación roja es para detener a este ciudadano y llevarlo a indagatoria o y su efecto también para orden de captura. La otra notificación azul es una notificación de búsqueda y localización donde los cuerpos de Interpol localizan a esta persona para lograr su captura y extradición. El refugio de algunos de ellos, Cuba y Venezuela. Cuba está bajo la obligación, bajo el tratado vigente de extraditar. Esta, una reciente actualización de la circular roja y azul de la Interpol. Tenemos por notificación azul, solicitadas por Colombia, a Iván Márquez, Luciano Marín, a El Paisa, quien es Hernando Dario Velásquez. Tenemos también a Romaña, quien es Henry Castellanos. Tenemos a Jesús Santrich, quien es Zeus Paucias Hernández, este ya con notificación roja. Tenemos al señor Loco Iván, Merchan Gómez. Tenemos a Ariel, Durango Usuga. Tenemos a Walter Mendoza, Lesmes, José Vicente. Tenemos a Albeiro Córdoba, Mata Caviedes. Tenemos a Enrique Marulanda, Cruz Lobo. Tenemos a Nelson Robles, Rincón Rico. Gonzalo Ortiz O'Chalo. Medina Hernández, Diógenes. Tenemos a Roosevelt Orrumba, Bebolla Arias. Tenemos al Zarco Aldineber, quien es Sierra Sao Gal. Y finalmente a Julián Cholo, quien es Díaz San Martín Óscar de Jesús. Y ellos, cabecillas del ELN, por quienes las autoridades ofrecen millonarias recompensas, aunque se sabe que caminan por las calles de la Baracova. Tenemos a Gavino, quien es Nicolás Rodríguez. Tenemos a Antonio García, quien es Eliezer, el linto chamorro. Tenemos a Pablo Beltrán, quien es Israel Ramírez. Yo soy un ciudadano colombiano de paso en Cuba. Tenemos a Pablito, quien es Gustavo Aníbal. Tenemos a Ramiro Vargas, quien es Rafael Sierra. Y finalmente tenemos al Tuerto Martín. Circulares o alertas informativas para la policía, jueces y fiscales de 194 países cooperantes que podrían ayudar con la ubicación de estos sujetos. Pero, ¿todos están cooperando? ¿Sirven las circulares? ¿Algún jefe guerrillero de la FARC en la historia fue extraditado a Colombia? ¿Lo haría Cuba con los del ELN? ¿O Venezuela con los disidentes de la FARC? No es que no sean efectivas. Cada escenario tiene sus variables y sus características, lo cual lo hace especiales. Tras la guerrilla del ELN, hay 116 notificaciones de la Interpol, de las cuales 22 son rojas y 94 azules. De estas últimas, casi la mitad son para el Comando Conjunto Central COSE, que está en Cuba. Pedimos al director de Derecho Internacional de la Universidad de los Andes, René Ureña, que analizara el caso. Las circulares son efectivas para lo que están diseñadas para hacer, que es compartir información entre diferentes estados, información respecto a capturas judiciales, etc. Pero las circulares no son órdenes internacionales de captura judiciales y, por lo tanto, para esos efectos no son efectivas. Cuba y Venezuela son parte de la lista de países cooperantes con la Interpol, aunque nada los obliga como el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Y que además muestra la presencia tanto de cabecillas del ELN en territorio venezolano como la presencia también de disidencias de las FARC. El Estado que tiene la responsabilidad primordial de juzgar a las personas que sean disidentes de las FARC o que no cumplan el acuerdo de paz es el Estado colombiano, utilizando todos los recursos que tiene, pero esa es la obligación del Estado colombiano. No es la obligación del Estado cubano, no es la obligación del Estado venezolano. Ellos, a su vez, en virtud de estos tratados de extradición, tienen una obligación jurídica de no ser un obstáculo. Fotos actualizadas en las circulares de la Interpol de quienes gozan tener poder militar y económico soportado en el narcotráfico. Que no va a haber rincón para esconderse, que las autoridades están presentes para seguirle su camino. Según estadísticas generales de la Interpol, Colombia este año tiene 783 circulares rojas y 1.700 azules. Es la persecución al terrorismo y al crimen. Es así como Interpol, Colombia, constituye el segundo país, con mayor respuesta en capturas y en notificaciones. Algo que le permite a este analista hacer una afirmación categórica. Lo que nos vende a nivel mundial es que en Colombia es un cultivo de cocas y tetas. Entonces, esos elementos se conjugan para que criminales en todas partes del mundo nos vean como ese paraíso en el medio de Sudamérica para venir a hacer sus ejercicios delincuenciales. Afirmación que desata polémica. Que sea un paraíso para los terroristas, no. No es Colombia el paraíso de terroristas o delincuentes. Este se convirtió en un problema político entre Cuba, Venezuela y Colombia. Entonces, ¿ante quién solucionaría en el conflicto si nadie obligaría al otro a acatar la solicitud de extradición por orden de una circular de la Interpol? Bueno, si usted está de acuerdo con uno de nuestros entrevistados de que Colombia se convirtió en un paraíso de terroristas, escríbanos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba testigo directo. Y si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Gracias!